Nodal confesó que el nacimiento de Inti fue traumático. ¿Qué onda, raza? Espero que estén listos porque tengo algo muy interesante que compartir con ustedes. Así que pónganse cómodos y prepárense para escuchar de lo último en chismecitos. ¡Chequen nomás! Como sabemos, Kazoo y Cristian Nodal se estrenaron como papás hace poco con su hija Inti. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues recientemente Nodal dio a conocer que el momento del nacimiento de Inti estuvo marcado por una profunda angustia que lo llevó al borde de la desesperación. Durante una conversación con Luz García, Cristian Nodal compartió detalles sobre el nacimiento de su hija Inti. Por primera vez, la estrella de la música confesó que durante el parto, tanto Kazoo como la niña estuvieron en grave peligro. Una situación que lo llevó a contemplar la posibilidad de quitar la vida. Nodal describió la situación como un momento tenso que ensombreció lo que debería haber sido una experiencia de alegría al convertirse en padre. No me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando. El evento de recibirla fue muy traumático. No fue bonito. Iba para un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa. Con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza se aplastó. Reveló que en un momento de desesperación llegó a considerar el acto con su propia vida, impactando profundamente a quienes siguieron la entrevista a través de las redes sociales. Fue el peor sentimiento que he experimentado en toda mi vida. En ese momento estaba dispuesto a cualquier cosa. Recuerdo pensar, Dios, nunca te he pedido nada, pero esto es demasiado. Mañana mismo agarro la pistola. Afortunadamente todo salió bien y ahora Kazoo y Nodal disfrutan de la salud de su hija Inti. La niña crece rodeada de mucho amor y claro que muchos lujos que sus talentosos padres pueden brindarle. Acompañándolos incluso de los exclusivos eventos donde se presentan y visitando el estudio de grabación mientras trabajan en nuevos proyectos. Sin duda a veces la vida pone pruebas difíciles, pero Kazoo y su pequeña supieron superarlo. Así como Nodal y ahora disfrutan de la linda familia que son. Aquí no más.